hola buenos días queridas amigas y amigos del programa miradas en detalle hoy les traigo un trabajo interesante vamos a elaborar flores de cintas como usted está viendo quedan muy hermosas fáciles de hacer con pocos materiales y lleva muy poco tiempo para elaborarla usted puede utilizarlo para el pelo puede ponerlo en alguna remera o decorar algún bolso el lugar que usted prefiera usted lo puede ubicar en el lugar que usted prefiera yo en este caso ya se están llevando las fiestas patrias y esto yo elabore con cintas de tricolor quedan muy buenos primero vamos a ver qué materiales vamos a utilizar para hacer estas flores de cinta en primer lugar la tijera vamos a utilizar este encendedor algunos accesorios para la decoración aguja aguja y la cinta que usted elija el color que usted quiera la regla vamos a utilizar un lápiz y vamos a utilizar también el centímetro un centímetro para poder medir cuánto es largo de la cinta que vamos a utilizar esta cinta que nosotros tenemos que usar vamos a ver vamos a tomar la medida que tiene esta cinta vamos a poder medir con el centímetro exactamente 121 centímetros que quiere decir eso tiene que tener unos 20 centímetros de largo y eso un centímetro que está sobrando le tenemos que marcar a cada punta con cada punta medio centímetro 0,5 acá y en el otro extremo 0,5 y vamos marcando segmentos de 8 centímetros todo y vamos marcando cada 8 centímetros nos vamos tomándole y le marcamos una vez que marcamos todas las cintas vamos a empezar en la marquita que dejamos como vete acá hay una marca vamos a doblar hasta 0,5 tenemos que dejar medio centímetro nuevamente marcamos ahí donde habíamos doblado así nos vamos haciendo todo hasta terminar el largo de las cintas si usted marcó segmentos de 8 centímetros quiere decir que este doblez queda en 4 centímetros 4 centímetros porque está doblando el 8 centímetros y queda convertido en 4 centímetros así vamos doblando hasta el final hasta que usted complete este paso nosotros vamos doblando que sean dobleces iguales vamos a tratar que sean todos iguales luego ahí están quedando nuestra nuestro moño de cinta es un moño de cinta de varias clases de cinta usted puede hacer varias clases de cinta no precisamente de esta puede ir probando puede creando pero la idea ya está bueno una vez que terminamos de doblar entonces vamos a ir poniendo bien dejamos ubicado sobre la mesa para poder ver si realmente hicimos todo bien en la misma dirección y si no entonces le damos un pequeño arreglo ahí para que quede todo bien tiene que quedar bien en la misma dirección para que podamos terminar el trabajo bien hecho se baja sobre la mesa y se va ubicando en la misma dirección que estábamos viendo ahí está ahora metemos la aguja la aguja metemos acá vamos a estar acá miren miren donde yo estoy atando le doy un nudo acá pero que no sea muy justo esto tiene que quedar un poco flojo para que pueda hacerse la cinta ahí bueno vamos a darle otro nudo más que sea tres para que quede bien sujeto agarramos la tijera y cortamos el excedente ahí está bueno ahora tenemos que pegar con la silicona estas dos pestañitas que se había quedado pero antes tenemos que quemar con él el encendedor toda esta parte donde está un poco deshilado no se tiene que deshilar en la cinta ahora vamos a pegar esta parte toda esta pestaña y encima con este pasamos a pegar acá estos 5 centímetros 0,5 los medios centímetros que habíamos dejado de un extremo a otro ahí en esta forma queda ahí ya está pegado uno a uno tenemos que ir poniéndole bien los pétalos que van a ir teniendo las flores vamos abriendo vamos abriendo esto también vamos abriendo vamos abriendo se va abriendo se va abriendo uno así sucesivamente automáticamente ya se van formando las flores este se va fijando que va el sol ya va formando el este se va fijando que va el sol ya va formando el círculo de la flor ahí está así va quedando nuestra flor de la cinta tenemos que hacerle un acabado donde nosotros tenemos que ponerle un accesorio acá cuando nosotros le ubicamos un accesorio acá entonces ya va formando se van pegando los pétalos de moho que después ya no van a estar en forma desordenada ya van a estar bien sujetas y también si usted se fija también este lado tiene una forma así que usted puede usar de una u otra forma yo voy a usar hoy en esta forma de acá se puede esparcir los pétalos de la forma que usted va a la forma que le va a gustar la forma que le va a quedar mejor y bueno ahora nosotros tenemos que ubicarle en el centro de la flor un accesorio si usted tiene un botón lo que usted le quede mejor puede ser también este botón rojo puede ser este otro accesorio de billutería que es del mismo color que la cinta eso ya queda a elección y por qué no puede ser este también este que es verde yo elijo este rojo a mí me gusta el rojo entonces voy a colocarle la silicona ahí para que acá si usted coloca ya la silicona en los pétalos después ya no se van a mover entonces le damos un toque especial a nuestra flor le comprimimos un poquito una vez que usted terminó su flor debe quedar así de esta forma queda la flor bien pegadito este es el accesorio del color y del del tipo de accesorio que usted tenga no hay problema ahora tenemos que corregir acá y para eso tenemos que cortar una tela del color de nuestra cinta para darle una terminación entonces le vamos a dar una terminación con unas colocamos silicona y esto va bien pegado acá ahí está ahí terminó nuestra flor de cinta espero que le haya gustado vamos a poner los otros en forma ordenada acá están los otros colores este es el color que usted prefiera del tipo de cinta que usted quiera también puede probar es muy bueno ponga su creatividad anímese a hacer estas hermosas flores de cinta bueno esto ha sido todo por hoy espero encontrarme con ustedes el próximo domingo que tengan un buen día hasta el próximo programa